¿Cómo vender en Pinterest? ¿Cómo funciona esto de aumentar tus ventas gracias a la plataforma de Pinterest? Si estás en la industria de el desarrollo personal, profesional y o espiritual, este video es para ti porque voy a compartirte mi propia estrategia para aumentar tráfico hacia las ventas u ofertas que tengo para que así puedan aumentar mis ingresos. Pero esto no es solamente de llevarle tráfico a esos lugares donde nosotros estamos ofreciendo algo. No, va más allá porque necesitamos que quien pise o que quien visite esa página de venta o ese regalo que le estamos dando sean personas que estén más abiertas a comprarnos o a comprar el mensaje del negocio o el mensaje que se está ofreciendo dentro de ese producto digital o servicio, pero además personas que lo hagan en un tiempo más corto. Y hoy voy a mostrarte cómo déjame compartirte pantalla para que veamos enseguida cómo podemos trabajar esto. Vamos a ver aquí, cierro esto y lo primero que quiero compartirte es esto. Esta es mi cuenta de Pinterest. Es importante tener algunas cifras en cuenta para poder saber porcentajes que podemos llegar o alcances que podemos llegar a tener. Por ejemplo, aquí me está diciendo que en los últimos 30 días más de 400.000 personas han visitado algo que está dentro de mi perfil. Puede ser algún tipo de publicación, puede ser que hayan tenido una interacción a través de un comentario de algún corazón o que compartieron o guardaron el contenido que está publicado en este perfil de empresa. Para que puedas tener esta información es importante que si aún no tienes tu perfil o tu cuenta como empresas, lo pases. Puedes hacerlo si ya tienes una personal, si tu negocio o lo que estás llevando dentro de Pinterest es personal y lo puedes pasar a una cuenta de empresas completamente gratuito. Ahora, ¿qué nos dice esta información? Por ejemplo, en la actualidad, y esto lo puedo observar, en la actualidad hay alrededor de unas 4.000 a 6.000 visitas mensuales en mi sitio web. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor de un 1% de las personas que ven mis pines, que ven las publicaciones, aquí el lenguaje en Pinterest es un poco diferente, pero que ven las publicaciones en Pinterest, tienen o tienen más el interés de ir directamente a saber un poco más, entonces visitan la web. Como la web es solamente uno de los lugares, bueno, es el principal, pero es uno de los lugares que uso, que pueden visitar, porque otros son correos electrónicos que he convertido como en artículos del blog, pero que no están instalados en la web, no puedo actualmente darte cifras de hacia esos lugares que son correos electrónicos que he convertido como en un blog, cuáles son las cifras de visitas que llegan allá. Pero tomemos en cuenta esto, que alrededor es entre un 1 o un poco más de un 1% de las personas que visitan tu perfil, que van y visitan tu web. Ahora, esto puede variar. Hay mercados y hay industrias. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con clientes que están en el mercado de la espiritualidad al 100%, que esto aumenta un montón esta conversión. Es decir, que si tienen 10.000 personas, que están visitando su cuenta de Pinterest, alrededor de unas 1.000 personas, es decir, el 10% visitan ya su sitio web o visitan estos links que ellos le dan en las publicaciones que hacen dentro de su cuenta de Pinterest. Entonces, varía mucho dependiendo de la industria en la que estés trabajando. Cuando yo he llegado alrededor de unos un millón, un poco más de un millón de visualizaciones mensuales, sí he podido ver que aumenta considerablemente como esta conversión. No sé por qué sucede. Tal vez es porque hay más pines que están como mostrándose. Y esta puede ser como la razón. Pero son datos que quiero darte para que sepas que a veces sí tiene algo que ver el número de visualizaciones mensuales, dependiendo, por supuesto, de la industria. Lo que sí no tiene que ver es el número de seguidores. Aquí sí es completamente diferente a cómo funcionan otras plataformas. Pero bueno, ahora ya pasando en esto, ¿cómo vendo yo? Gracias a Pinterest. Voy a mostrarte aquí cuál es como el sistema que utilizo. Y este sistema lo he podido validar no solamente en la industria a la que yo me dedico, que es la industria de los negocios digitales, de los negocios digitales de superación, de crecimiento personal, todo lo que tenga que ver con negocios en la parte personal, profesional y espiritual. No solamente ha funcionado para este tipo de industria, sino que también ha funcionado, por ejemplo, para las personas que solo se dedican a la parte espiritual. También, por ejemplo, a personas que se dedican solo a educación profesional, a las personas que se dedican también a superación personal o desarrollo personal. Con todas esas se ha validado esto. Entonces, lo primero que hago es que las personas te encuentran gracias a un pin. Esto es lo primero que sucede. ¿Cómo así? Y es que cuando nosotros hacemos clic, por ejemplo, alguien encontró este pin e hizo clic en él, cuando hizo clic en él, va directamente a un enlace donde tú puedes darle más información. Por ejemplo, aquí yo estoy llevándolos hacia una página o una carta de venta donde hablamos de uno de nuestros cursos online. Entonces, al tener este tipo de pines que no pierden vigencia, sino por el contrario, que van aumentando a medida que va pasando el tiempo, nos ayudan muchísimo a que ese pin se le muestre a personas que sí estén interesadas. Voy a mostrarte un caso en particular. Por ejemplo, imaginemos, porque puedes estarte ahora preguntando esto, pero Melisa, mi cliente potencial creo que no tiene ni siquiera una cuenta en Pinterest. No importa, porque tu cliente potencial va a encontrarte siempre y cuando tú tengas una cuenta optimizada en Pinterest porque va a encontrarte en el primer buscador del mundo, que es Google. Yo, por ejemplo, estaba en estos días buscando cómo comenzar un negocio de velas desde casa. Entonces, quería saber si aparecía algo en la primera página de búsqueda que me arrojaba, esto que quería encontrar, si me aparecía algo que me llevara a Pinterest. Entonces, bueno, luego de estar bajando y de lógico, me mostró videos de YouTube, porque YouTube es el hijo, familia de Google, del primer buscador del mundo. Cuando nosotros seguimos bajando, podemos observar que aquí hay esto que nos dice negocios rentables, inicia tu negocio de velas aromáticas y miren hacia dónde nos va a llevar. Es decir, que una persona que no tiene una cuenta en Pinterest, que no te está buscando, que no está buscando esa información en Pinterest, igual puede encontrarte porque te encuentra a través del primer buscador del mundo, que es Google. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí que simplemente llegamos a un pin que nos dice una información, la persona no tiene que saber ni siquiera cómo se llama eso, sino llegamos a una información que nos dice negocios rentables, inicia tu negocio de velas rentables. Y nosotros hacemos clic y nos llevan seguramente a un artículo que nos van a hablar y nos van a vender seguramente algo. Esta es la magia de lo que sucede en la plataforma de Pinterest y este es el primer paso que utilizo. Contar con pines que vayan, puede ser a páginas de venta de productos que sean de bajo valor de precio de venta, pero también a diferentes, contar con varios pines que nos lleven a artículos, que nos lleven a algo gratuito. Por ejemplo, en esta IDAPIN, si llegamos a ver este IDAPIN, el link hacia donde va es hacia un correo electrónico que lo convertí como si fuera un artículo. Y este correo electrónico, igual las personas tienen acceso a poder hacer clic en los diferentes enlaces que dejé dentro de ese correo electrónico. Eso me ayuda mucho también a ahorrar tiempo en toda la creación de contenido que necesita este tipo de negocio. Ahora, ¿qué tipo de pines son llamativos en Pinterest? Porque eso es lo que puedes estarte preguntando. Estos son pines nuevos, es decir, que no llevan mucho tiempo en el mercado. Pueden estar llevando alrededor entre un día a dos semanas por máximo. Creo que el que lleva dos semanas es este. Y habrán pines que tengan más clics y habrán pines que tengan menos. Por ejemplo, si vemos este, es un pin que tiene 36 clics en el enlace y que tiene uno guardado. Por ejemplo, este es uno que tiene ocho clics en el enlace y tiene una vez guardado. Pero hay algunos que con el tiempo van a ir ganando y entonces te va a dar más tráfico al lugar que tú quieras porque tú puedes ponerle el link que quieras. Tú puedes llevarlos directamente a que hable contigo, aunque esto es bien todavía. Yo pienso que es una estrategia que no funciona muy bien, no porque no funcione por ser Pinterest, no funciona porque la persona primero tiene que conocer un poco más el mensaje para que vaya directamente a preguntarte algo o hablar contigo sin antes conocer como el negocio. Entonces, por eso yo normalmente los llevo a un artículo. Por ejemplo, aquí gana más. Vamos a ver hacia dónde llevo aquí. Este que tiene 25 clics en el pin debe estar llevando creo que a un artículo en el blog. Sí, sí, sí estoy bien. Sí, entonces lleva un artículo en el blog. ¿Y qué pasa aquí? Aquí pasa el segundo paso que es que las personas hacen link para ir a un lugar diferente a Pinterest porque si vemos se abre una nueva ventana que normalmente es la web pero también podemos ver que a veces estoy llevando hacia un artículo del blog que lo convertí, perdón, un email que lo convertí como si fuera un artículo del blog así literal y esta es una forma de ahorrar muchísimo tiempo. Si quieres que te enseñe cómo trabajar eso dime aquí en los comentarios. Ok, entonces miren, el segundo paso es que van a un link normalmente en tu web. Ok, en la web ellos se registran a algo gratuito. Lo importante es que hacia donde lo estemos llevando puede ser por ejemplo hacia ese artículo del blog. Aquí yo los llevo a una clase gratuita donde van a ir a un formulario y en ese formulario es que vamos a ir al siguiente paso de la venta dentro o gracias a la plataforma de Pinterest. Aquí por ejemplo en este artículo del blog podemos ver que hay un texto donde estoy hablando de este tema en particular que es como ganar más hay un video en el video hay un llamado a la acción luego entonces hay más texto y aquí hay un regalo ¿qué pasa aquí? Que nos vamos al paso número cuatro que es que se unan a tu lista de email por eso he mostrado varias veces y lo puedes ver por ejemplo en historias o en Ideapins en Pinterest lo puedes ver también en Shorts en YouTube en donde varias veces he mostrado cómo aumenta orgánicamente el listado de email gracias al 100% de Pinterest es decir en la actualidad pueden haber más de 150 personas que se registran gratuitamente en algo que hay dentro de la web y que así aumenta el listado de email este sería el siguiente paso y luego es que normalmente el cliente compra es desde el email ¿por qué? porque el cliente necesita un poco de información que tú le des necesita que tú de alguna forma como que le entregues más confianza sepa de quién estamos hablando o sea no se dé por sentado de que ya de una vez tienes que ir a atacar o hacer la venta no por todo lo contrario el cliente y más el cliente potencial que viene y que te encuentra a través de un buscador como Google o que te encuentra a través de Pinterest es un cliente que todavía quiere saber cuál es la metodología que tú utilizas o cuál es la forma simple de hacer las cosas o cómo compartes las cosas para poder tomar una decisión de compra si o podemos observar Pinterest es una maravilla porque va a garantizarte tráfico pero también va a buscar que realmente las personas que lleve a ese tráfico o que lleve dentro de ese tráfico sean personas que estén más cercanas a convertirse en clientes de tu negocio y así acortar los tiempos de venta muchísimas gracias por estar aquí recuerda que tienes una clase completamente gratis de cómo trabajar dentro de la plataforma de Pinterest voy a dejarla aquí en el enlace chao 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 Gracias por ver el video